¡Hola y bienvenidos fanáticos y fanáticas de la WWE! Bienvenidos a un nuevo vídeo de WWE 2K24 Soy Joseph Raro y estamos aquí para traeros en este caso un unboxing de packs bastante interesante y es que vamos un poquito a repasar algunas de las series que tenéis disponibles pero bueno, como ya sabéis ahora en breve se finaliza la de Soul y aquí en recomendado nos van saliendo algunas de ellas en el caso de hoy nos vamos a centrar en las series, vale, en este caso más bestias y por qué no empezar por la serie de leyendas de la WWE una serie que sinceramente os la recomiendo bastante hay un pack que es el de la caja de lujo de 20 packs que es una burrada porque nos viene con una carta de manager de Zafiro que es la de Bobby de Brain Hinnan la cual vamos a poder utilizar de una manera bastante, bastante buena así que la verdad que las cosas están bastante bien aquí tenéis un poquito las probabilidades del pack y el tema de las cartas de superstars y todo lo demás pero para ver la colección, como siempre en esta entrega que han cambiado algunas cositas lo mejor es que vengáis a mi colección y aquí vais a poder verlo el tema de Legends, por qué os recomiendo tanto esta serie si queréis empezar un poquito con el tema de MyFaction por el tema de que en Legends tenemos un total de 47 cartas incluso en colecciones tan bestias como la de WrestleMania es bastante, bastante complicado el poder conseguir las cartas de luchadores ya que vienen, como ya sabéis, repartidas con muchos luchadores de la serie de superestrellas 1 y con el tema de Legends el tema es que hay muchas leyendas pero sobre todo además por reunirlas podemos conseguir algunas como Undertaker como Durock y algunas cositas interesantes lo primero que tenéis que tener en cuenta de esto, desde luego os digo las dos cartas más tochas son estas dos de aquí y la verdad que pintan bastante, bastante bien sobre todo lo que os digo tenemos un total de 47 cartas para conseguir hay un montón de cosas que podemos ir desbloqueando desde Stone Cold, Steve Austin, Brett, Hitman Hart Bruno San Martino, Hull Hogan, Shawn Michaels lo que os digo una colección completamente brutal de cartas de la WWE tenemos un montón de cartas de Zafiro que están guapísimas tenemos las cartas Esmeralda como British Bulldog, Cactus Jack, Vader, Razor Ramon Rob, Van Damme, Kevin Nash un montón de cositas tremendas pues bueno, vamos a intentar lo que digo, vamos a abrir sobrecitos vamos a ver que conseguimos sacarnos y a ver si hay suerte porque es una colección que desde luego merece bastante, bastante la pena vamos a hacer el unboxing vamos a ver que sale y bueno, primero todo el pack extra que es este de aquí, vale es el que se supone que viene el manager así que vamos a abrir y aquí está la carta Zafiro de Bobby de Brain Hinnan carta de manager muy bestia seguro que os la podéis equipar en cualquier configuración lo que os digo una de mis recomendaciones para empezar con este modo en estos packs sé que están los de Hit sé que están todo lo de esto ya vimos en Wrestlemania lo complicado que suele ser en el sacar de esto aquí pues tenemos ahí de plays desbloqueadas vale, ya esto para otro vídeo y aquí tenemos un pack básico de Wrestlemania no, de Legends vamos a abrirlo a ver que sale esto es lo que veríais en un pack básico, vale por ejemplo aquí tenemos una Evie Nile lo que digo salen cartas de la Superstar Series 1 así que es lo normal pero también salen cartas con mucha más frecuencia ya que hay más número de Legends aquí tenemos la primera con Boogeyman que la verdad que está bastante bastante guay este luchador y bueno aquí tenéis un poquito de su información y seguimos abriendo vale, esto lo tenemos oh, vale bien Money in the Bank el logo me mola, me mola vamos ahora así que sí a abrir los sobres de lujo tenemos un total de 20 packs para abrir en este unboxing así que vamos al lío y vamos a ver qué pasa empezamos con Jim The Unbuilt Nateheart lo que os digo leyenda desbloqueadita de la guapas y aquí tenemos un luchador que sin lugar a dudas lo ha petado mucho aquí están las cositas Logito de Nextick que ya teníamos y un Bobby the Brain Heeran como manager de la colección de managers que no está mal pero lo que os digo vamos viendo que por lo menos con los packs de lujo de normal tienes una carta del pack que sea de esta serie de leyendas que es lo importante vale vamos a seguir abriendo aquí está Boogeyman madre mía primera repetida esto va mal y no pasa nada Max Dupree con manager de plata vale sobre fatídico obviamente vamos a seguir abriendo vamos a ver qué sale y bueno seguimos en este caso con una nueva carta tenemos aquí a Battleship Britney de la serie 1 y parece que no hay carta de superstars pues efectivamente no ni en packs de lujo te garantizas que te salga una carta de superestrellas de leyendas vale así que vamos a ver seguimos abriendo y vamos allá vale Grayson Weller de la superstars de la serie 1 por lo menos lo que digo me saco una carta buena y lo consigo mucho repetido o sea es lo que os digo yo los packs de este año creo que han hecho una cagada yo soy sincero no me gusta como han hecho la distribución aquí tenemos a Big Boss Man cartonazo lo que os digo de momento nos hemos sacado solo de oro y qué queréis que os diga está complicado el tema de empezar un poco igual que en otros años con las colecciones ya que muchas lo que os digo os van a llenar con la superstars series 1 no sé si han acertado mucho con este cambio en my faction pero ok aquí tenemos a Diesel a Diesel de las cartas Esmeralda unas 72 bastante útil sobre todo para empezar viene bien y lo que os digo mola muchísimo el luchador así que guay logo de Smackdown fondo de pantalla de Smackdown nudo gordiano y placa de nombres repetida madre mía de repetición van las cosas bueno seguimos vamos allá vamos con el pack ahí estamos algo bueno tiene que salir bueno Ignition madre mía que apertura probablemente lo tengáis aquí como la peor apertura del canal bros mira es lo que os digo los de bros el bane tampoco me salieron tan buenos el problema que veo my faction es eso mira aquí un tetvase está guay un 70 esmeralda pero lo que os digo es que sacar un hit en los sobres cuesta demasiado en comparación a lo que costaba en los otros años del 2k me quedan 12 sobres me ha abierto nada y un zafiro solo esmeralda tremendo así a taker no me lo saco bueno aquí un alexa bliss luego un x2k que ahora tenemos luego repetido atrapamos casi 10 dvase como un manager bien que anonce es que duele duele hacer un boxing este año si sigue así el tema de ratios no creo que me ponga mucho con un boxing bueno Nico Dasman de la serie de super estrellas uno este saldrá en algún momento digo yo y poco más Tyler Breeze como manager que no está mal y pues ya está lo que os digo entendedme quedan 10 sobres hemos abierto la mitad y no hemos sacado ningún hit o sea tremendo locura y esto es Legends es la serie de Legends Doin the Clown lo que os digo por lo menos podíamos venirnos para desbloquearlo ahí y demás pero bueno carta de oro solo es Icoa eso está guay y todo el divide no Tyler Breeze vale pues nada quedan 9 sobres tremenda tremenda en el chat que nos estamos marcando like a vos lo que os digo traigo el peor unboxing que podáis ver aquí está Big Bo más encima repetido tío duele mucho el tema de las aperturas así es lo que os digo no no me está gustando bueno ahí está una experiencia trascendental ahí tenemos un nuevo trofeo ganado bien aquí está ok uno de los hits aunque sea gold está muy bien es William Regal con el atuendo top y bueno vamos a ver porque aquí sale un manager MVP vale nos quedan solo literalmente vale búsqueda de plata bien eso es bueno nos quedan 7 sobres el número de buena suerte vamos a ver si por favor sale alguna zafiro madre en 20 sobres de lujo ni una zafiro tíos tremendo nada tío de verdad o sea estoy desesperándome bueno aquí un Mick Folly vaya castaña de unboxing literal el peor unboxing de leyendas de la historia vale Six bueno Sixpack ya sabéis crack la verdad que Six mola mola mucho es lo que digo es otra de las leyendas de la New World Order que está guay así que esta me mola mucho Fastlane el logo que ya teníamos bueno Joker en Wilde de la Superstar y Manager TV lo que os digo como en todas estas no se ha ganado ningún zafiro es desesperante bros desesperante vamos allá oh Stacy Cribbler esto es bien es cartonazo para división femenina nos vale muy bien pero lo que os digo es que fijaos George Brick vale quedan cuatro no ha salido ni un zafiro es lo que os digo este año lo de los sobres a mi no me mola como lo han hecho bueno 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 a ver nos ha salido una y nos ha salido una de las mejores zafiro de Shawn Michaels el traje del 2005 el niño rompecorazones está aquí dándolo todo y eso la verdad que mola por lo menos lo que os digo me he sacado en 20 packs un zafiro vale está bien es un 77 es una carta muy buena para empezar eso sí que ayuda y logotipo de Wrestlemania tenemos por aquí una placa de nombre y ojo a Wolfgang de la Superstar Series 1 vale Drew McIntyre desbloqueado de colectors level reward de subir a nivel 5 de coleccionista y nos quedan tres sobrecitos que es lo que os digo de monto 20 sobres un zafiro es lo que os digo el rate es bajísimo bros bajísimo vale Molly Holly carta de oro aquí de otra luchadora que pudimos conocer mucho los que no estéis acostumbrados a el año pasado tuvo bastante protagonismo con el tema de la historia de My Rise y ojito de The Legacy y ojo aquí otra esmeralda Cactus Jack mola bastante molaría mucho que hubieran lo que digo más trajes con lo de persona que han hecho eso ha evolucionado para mí está bien pero es lo que os digo el tema de los sobres yo este año no sé cómo lo han hecho pero no me mola nada bueno X-Pack ahí está esta es la que queríamos tenemos a X-Pack tenemos un cartanzo de oro está guay también teníamos a Six su alter ego y bueno por aquí zafirito de Kurt Angle vale vale ha mejorado vale ha mejorado ha mejorado nos hemos sacado dos zafiros bien no está mal es lo que os digo realmente el problema es que de 20 sobres de 20 sobres de lujo te saques dos zafiros o sea es un poco el rate muy bajo aquí está William Regal repetida esto duele el alma oro Ander el gigante Hull Hogan de manager y por aquí una Shia Lee de Superstar Series 1 que puedo decir hemos acabado tenemos aquí las side plates por abrir voy a abrirlas para ver un poquito que me sale más en plan sangrante ahí está pum bronce empezamos por lo básico vale fuera de aquí una side plate sencillita y abrimos por aquí otra pues como habéis podido ver es lo que os digo el problema que veo es lo mucho que cuesta hacerte con cartonazos o sea sacarte un Undertaker o lo que sea estamos hablando de que es súper complicado vale es un problema es lo que os digo tenemos muchas cartas que podemos conseguir en los live events eso va bastante bastante bien pero si os fijáis aquí con este tema de los unboxings y demás es donde veo que está lo complicado el poder sacarte cartas buenas el poder hacer que tu facción avance un poquito rápido al principio sobre todo se puede hacer una auténtica locura y da rabia da rabia un poquito de eso pero bueno placas laterales buenas conseguidas todo sin abrir vamos un poquito al mercado de fichas tenemos un poquito ahí con los desafíos trascendentales ya está esto desbloqueado pero lo que os digo tengo que ir comprando cartas esmeralda así que vamos a ir desbloqueando en este caso voy a ir pillando interesantes así que como solo tengo para por 25 os lo puedo desbloquear una voy a desbloquear a Carmelo Highs por el tema de hub that trick ahí está y nada pues voy a pillar un último sobrecito vamos a venir aquí al tema de los sobres y yo que sé voy a pillar es que voy a pillar en plan random otro de los de Legends a ver que pasa el pack de lujo como podéis ver cuesta 18.000 es bastante bastante caro para lo que cuesta con el tema de PMFs pero no tenemos otra así que vamos a abrir ya y habremos abierto 21 packs de lujo y lo que digo nos hemos sacado 12 apilos muy muy absurdo todo pero bueno es lo que hay bueno Cap Grog bueno Rick Steiner una leyenda vale not bad es una esmeralda está bien pues bueno lo que os digo vamos ahora a entender para que entendáis lo que os estoy comentando mucho del tema de la sede vale si nosotros ahora vamos a mi colección veis que ha abierto literalmente 21 sobres vale 21 sobres de lujo de leyendas y uno extra ok pues de todo eso nos hemos sacado solo 15 super estrellas nos hemos sacado una de las mejores zafiro lo que os digo una del top 5 aunque yo lo que os digo para mi es de la que más valor tiene este Sound Michaels vale así que es lo que os digo con todas las zafiros que hay estamos hablando de una colección en la que literal tenemos 15 16 17 18 cartas de zafiro hemos sacado 2 abriendo 20 sobres por tanto el completar una colección es una auténtica locura además lo que os digo hemos sacado poquitas también de esmeralda como podéis ver y de oro sí que es verdad que nos hemos sacado todo el set vale o sea de oro lo tenemos todo eso está guay pero el resto lo que os digo cuesta mucho y da rabia porque son leyendas son personajes que a todo el mundo le molan y bueno pues es lo que toca las oditis todo lo demás es una manera fácil de entender las cositas pero bueno poco a poco aquí en el tema de managers tenemos las de bfab tenemos aquí poco a poco los que van haciendo ustedes sabéis que salen en todos los packs así que es ir pillando de parado por ejemplo luego tío tenemos aquí el opal que este no sé dónde te lo van a dar pero son complicados que te salga el perrito de Cody Rhodes y bueno la movida es esa es muy complicado el ir desbloqueando algunas cartas vale fijaos que por ejemplo para Undertaker tienes que tener todo esto de aquí desbloqueado para The Rock no tengo más que una que es Cartangle o sea fijaos la locura que puede llegar a ser desbloquear cualquiera de estas lo que os digo no estoy muy contento con cómo han hecho este año el tema de lo de las cartas ya sabéis que aunque me hayan dado el juego o sea yo ante todo sinceridad creo que es algo que deberían de cambiar con futuros packs de alguna manera que salgan solo cartas de los packs que no te metan las de Superstar Series 1 porque realmente todo lo que tenemos ahora mismo en cuanto a packs me parece un poquito que se queda atrás por esta cosilla así que tenedlo en cuenta y lo que os digo como siempre aprovecho un poquito para hablaros de los live events pero sigo pensando que es una de las mejores opciones junto a las torres semanales para ir consiguiendo cartitas aquí por ejemplo tenemos una que quedan cuatro días que probablemente lo veáis que es esta de Valhalla y la verdad que está bastante bastante guay es lo que os digo es una recompensa sencilla y hay que vencer es un combate tables obviamente pero es lo que os digo es una recompensa bastante bastante sencilla y yo creo que son de las que nos van interesando también tenemos aquí para pillar packs y todo eso que eso siempre está guay y lo que os digo algunas como esta de aquí que yo por ejemplo no puedo porque no me he sacado ningún personaje de las solecarts es lo que hay tenemos algunas movidas fáciles pero lo que os digo sobre todo lo que diría es la de Valhalla es un evento interesante y en cuanto a próximos eventos tampoco se ve nada que ahora mismo sea tocho pero lo de Valhalla os recomiendo que lo hagáis y lo completéis cuanto antes para intentar tener un poquito de esas cartones tan guapas espero que os haya gustado el vídeo lo que os digo hoy tocaba algo de relax los momodifactions probablemente lo próximo que veáis de este modo sea las torres o alguna cosita completando capítulos y demás que también está bastante bien espero que os haya molado el vídeo que os lo hayáis pasado en grande y nos vemos en la próxima adiós